Campanas extractoras Touchless Avera. Despreocúpate de manchar tu campana con grasa. No necesitas tocar ningún botón para hacerla funcionar. Con nuestras campanas, extrae y purifica el aire al mismo tiempo. No te preocupes si no tienes escape de aire en casa. Además, cuentan con 4 velocidades de extracción y 2 años de garantía. Nuestras campanas Touchless son de instalación en pared. Combinan con cualquier espacio, están disponibles en tamaños de 60, 80 y 90 centímetros. Y son compatibles con todas las parrillas Avera. Arma tu ecosistema y haz tu vida mucho más fácil. Avera. Un ecosistema. Muchas soluciones.